Un tiempo dedicado a nosotras para actualizarnos, para entretenernos, para enfocarnos en los temas más importantes, para conocer todo lo que pasa y lo que nos motiva, para vos y para todas. Aquí comienza Mujeres, con la conducción de María Rosa Jerez. Un tiempo para dedicarnos a todas las mujeres y a la familia, para acompañarte en tu día a día. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Primero, ya agradecerte por estar ahí, por estar acompañándonos con un cafecito, con un mate, el encuentro de esta sobremesa aquí en Mujeres, en Televisora Regional Unimar. Así que, feliz de volvernos a encontrar, como siempre, estos mediodías, con mucho para contarte. Por eso te digo, quedate, quedate con nosotros aquí y vas a ver todo, todo lo que se viene. Bueno, por supuesto que si estamos acá en Televisora Regional Unimar, vamos a agradecer a toda la gente linda que nos acompaña siempre. Por ejemplo, a Ricardo Rópolo. ¿Cómo le va? Richard, Richard. Yo para mí es Richard, pero es Víctor, ¿eh? Yo ya, es como que le cambié el nombre y ya lo tengo así. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. Este, Marianito Perfumo, que también está presente, gracias. Este, no sé quién está en controles. Nico, Nico Irusta, en controles. Gracias también por acompañarnos y que me saquen todos lindas aquí, porque bien lindas, ¿eh? Y también a mi compañerita aquí de fotografía, que está siempre Sandrita Berto, que está filmando, que está ahí. Y la palabrita, la digo ya, desfile. La palabrita desfile. ¿Qué le parece? Yo la sorprendí. Y también a mi productora, Jessica. Jessica Renaudo, ¿cómo le va? Bien, bien. Ella está siempre acompañando y haciéndome el aguante, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué me faltó nombrar? Nadie más, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos, Richard, estamos bien, ¿eh? Bien. Bueno, por supuesto, Amelia María Gómez, que está llegando, seguramente, para anotar que vos vas a estar participando hoy aquí con la palabrita desfile, ¿eh? Bueno, ahí está, mire. ¡Ay, qué atento que están! 15 54 0204. 15 54 0204. Y ya voy a empezar a decir ¿cómo estoy? ¿Cómo? ¿Exageré un poco? No. Estoy muy de perlas hoy, señora. ¿Usted vio? No, me quise poner todo. ¿Viste? Como que este miércoles estoy de fiesta. Así que ropa negra. Ya llegó. ¿Viste que te dije que iba a llegar Amelia? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, te cuento. ¿Qué tengo puesto hoy? Sí, me voy a ir corriendo para el lugarcito mío. Te cuento que estoy vestida por Narvisa. Mi querida amiguita Laura. Querida, ahí estamos. Ella está en Irigoyen 948 y en Juan B. Justo 640. Ahí podés encontrar siempre, sí, mi corazón, siempre la ropita que yo me pongo. Esta ropa tan linda que me dan. Fijate que tiene voladitos. Mira, Marianito. ¿Llegás? A ver los voladitos acá. Mirá qué lindo. Y tiene un detalle aquí al costadito. A ver, a ver, a ver. Acá. Muy bien. Acá al costado. Fijate lo que es. Una barbaridad este modelito que está genial. También, ¿quién me calza? Valkiria. Mis amigas de Valkiria. Mirá aquí. A ver, Richard. Mirá. Mirá qué cosa más linda. Preciosos, eh. Te enamoran estos zapatos. Y el taquito, mirá lo que es. Buenísimo. Divino. Valkiria, eh. Valkiria, ahí está. Ahí está la plaquita. Julieta Viagioti, eh. Luquearte. Mirá cómo me luqueó hoy. Me puso todo. Todo, todo lo tengo. Parezco yo, ¿viste? Estoy distinta. Bueno, feliz, ¿no? Porque, ¿viste que los cambios quedan lindos? Y hablando de cambios, mirá el pelo. Sí, sí. Mirá lo que me hizo la Gaby. Gaby Gutiérrez. Mirá. Mirá, mirá. Cada día se atreve más esta chica, eh. Y yo también. Fíjate. Raro, ¿no? Un gris perlado con azul. A ver si te atreves. Bueno, atrévete. Atrévete al cambio. Gaby Gutiérrez, eh. La vas a encontrar en la calle San Martín. Ibeiro. En la esquina está ella para atenderte. Bonita, te quiero. Anoche se quedó hasta qué hora haciéndome los colores, eh. Te quiero mucho. Bueno, ¿qué más me falta? Los anteojos de Mundo Visual. Mirá, hoy se jugó mi amiga de Mundo Visual y me dio este modelito. Yo no sé si el señor director, vengo más acá, lo puede tomar. ¿Qué me toma él? ¡Ay, qué bien! Mirá, Marianito. Mirá lo que son estas patillas. Divinas, eh. Geniales. Me dio, este, mi amiguita me dio cómo se llamaban estos lentes, pero yo ya me olvidé. Y cosa que estoy medio complicada. Bueno, tengan paciencia ustedes. Pero los encontrás ahí, en la calle San Martín 916. Ahí vas a encontrar esta preciosura. Te digo que está genial. Bueno, ya dije todo, pero como les quiero complicar al señor director, acá un poquito, quiero mostrar esta capita que me dio Laurita también, que me dijo, si tenés frío, ¿qué pones esta capita? Lo que yo estoy enredada con los cables, ahora yo después me la voy a poner y te la voy a mostrar antes de el otro bloque, eh. Pero está preciosa para no tener frío, ¿viste? Porque por ahí, acá en el estudio, está fresquito, ¿eh? Bueno, ya los llamo, mi querida. Ya está, querés los... ¿Listo? Bien. Y tenemos los premios, por supuesto, ¿eh? A ver, acá tenemos. Mundo visual, 50%, un voucher divino para anteojos de sol, ¿eh? Así que, ya prepárate, porque cuando nos descuidemos estamos en temporada, ya se viene con todo. Tenemos una entrada para esta preciosura, Carolina López, que ya se viene, se viene, se viene, ¿eh? ¿Te gustaría ir a verla? Por supuesto, participa. Una entradita para estar con Carolina en esta ánima, ¿eh? Muy, pero muy bien. Mañana, vos ya sabés, ¿eh? Mañana te tomás la caña con Ruda. ¿La vas a tomar? Tenés que tomarla, te va a dar, pero mirá, salud, toda la suerte, todo, 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 de licores Malía. Luciano, te mando un beso, me dice Luciano, un éxito total tuvo con la venta de los licores Malía. Te quiero mucho, ¿eh, querido? Gracias por estar. Y por supuesto, miren qué hermoso accesorio que me dio Laurita Lamberti. Para vos, ¿eh? Es más fino, ¿no? Porque yo me encaje todo, porque no sé. Bueno, por supuesto, vamos a ponerle humor a este miércoles, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito de buena energía. ¿Quién me está mirando, señorita? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, yo, ustedes saben que detrás de cámaras tengo mucha gente linda que me acompaña, porque me hacen el aguanto. Y ahora sí, voy a recibir a alguien a quien yo aprecio mucho y que me acompañó en muchos programas y que cuando hicimos esta fiesta grande que tiramos la tele por la ventana, él nos hizo una comida así, ¿eh? Ya vas a ver quién es. Ya vas a ver quién es. Adelante, ¿cómo le va? ¿Qué tal, querido? Gustavo Bancoli hoy nos visita. Pase, siéntese. ¿Eh? Qué lindo, qué lindo tenerte. La verdad que estoy feliz, pero re que te feliz de que me venís a visitar. Gracias. Qué hermoso. Vos sabés que siempre estamos en comunicación. Sí, tal cual. Y la verdad que no me quiero perder nada de lo que venís haciendo. Me voy sumando puntos. Yo donde hay comida, viste, ahí estoy también, ¿no? Porque vos cocinás de 10, ¿eh? ¿Qué digo, chef? No, cocinero. Yo digo que es cocinero. Qué humilde. Chef sería jefe de cocina y yo la verdad que comparto el trabajo con mis compañeros, así que simplemente soy cocinero. Bueno, qué lindo. Bueno, contame, Gustavo, ¿qué estás realizando? ¿Qué talleres estás realizando en este momento aquí en la ciudad de Marcos Juárez? Bueno, este es el cuarto año consecutivo del taller, digamos, de adultos que hacemos allí en el hogar de día, en el Laguito. Ya con la participación, digamos, de prácticamente 15 personas estables que, digamos, desde que arrancaron siguen estando. Y, digamos, con la particularidad en este caso de que desde la municipalidad el señor intendente firmó un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, lo cual nos van a otorgar un certificado para cada alumno que esté yendo, digamos, cursando el año, ¿no? Así que va a ser extensivo a fin de año, obviamente, de lo que hayan aprendido. Lo cual ya le otorga, digamos, un marco más formal, digamos, y está bueno porque la gente se compromete, va. El taller no tiene cargo, o sea, no tiene cargo económico, simplemente, digamos, es gratuito. Y lo gratificante de todo esto es que durante cuatro años ya se repite la cantidad de personas y lo cual me lleva todo el tiempo a estar actualizado en cuanto a recetas, porque, digo, te convengamos que está todo inventado, ¿no? Pero yo he ido a tu taller. Hay que tratar de innovar y de renovarse. No, pero yo, la verdad, que siempre voy a visitarte, la paso muy bien, degusto todo lo que preparan, que es exquisito, y veo a la gente, a las chicas, porque también hay hombres. Sí, sí, tenemos. Este año creo que es la mayor participación de varones. Toma. Así que, bien, 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 la verdad que, no, en términos generales realmente, bien, cuatro personas, cuatro varones tenemos este año. Toma. Que acompañan a sus mujeres, bueno, otros no, obviamente, pero bien, la verdad que tenemos un año interesante, así que... Muy interesante. Viene, pero, ¿viene bien el taller de cocina? Sí, yo creo que, digamos, tiene una particularidad. Primero que, digo, a mí me gusta mucho cocinar, lo hago con mucha pasión, y no me resulta... O sea, para mí no es un trabajo, sino simplemente, o sea, es dar lo que uno aprendió, lo que uno sabe, brindarlo, y a partir de ahí la gente se engancha también y evidentemente lo percibe. Entonces, bueno, ya creo que se ha formado un grupo de amigos, ¿no?, porque también, digo, viene a cuento de que cada vez que terminamos el horario de taller nos quedamos a cenar lo que producimos, o sea, que después hay un vinito de por medio, lo que fuere. Ay, yo me lo perdí. Está bueno, está bueno. Me lo perdí. Sí, no, no, no todos los viernes, porque, bueno, obviamente hay gente que tiene compromisos. Claro, pero se hace. Pero siempre estamos haciendo... Degustando, sí, se degusta lo que se hace, y si no, eventualmente se estira un poquito más y decir, che, nos ponemos de acuerdo, nos quedamos, y hacemos esa sobremesa y nos comentamos y nos reímos un rato más, digamos, de todo lo que pasa y ya nos conocemos un poquito más profundamente con cada adulto. Claro, se hace como una amistad. Exactamente. Así que, bueno, ese es el taller de adultos y después estamos en el taller de hogar del corazón. Que me encantó haber ido ese día, comí churros, era. Hicimos churros, hicimos churros. Ay, qué rico. Ese es un taller, digamos, inicial, que está basado a partir de un producto, digamos, o de poca cantidad de ingredientes, en este caso la harina, harina más agua más sal, y, bueno, obviamente incorporándole algún sabor, por ahí, alguna crema o algún dulce o alguna margarina. Pero, en definitiva, con esa cantidad de ingredientes que te mencioné, trabajamos todo el año. Entonces, hacemos galletitas, grisines, pizza, panes, bueno, alfajores. Imagino los chicos. Y son chiquitos que van desde los 8 hasta los 14 años, ¿no? Y son 26. Así que tenemos ahí la profe que colabora, tenemos una alumnita que va a colaborar, digamos. Cuánto amor. Sí, la verdad que está bueno, está bueno. Está bueno, realmente, y cuando uno llega ahí, yo abro ya el baúl del coche y ya se me tiran a abrazarme. Y ya está, ya gané. Claro que sí. Claro que sí. La verdad que es muy lindo lo que estás realizando. Y, aparte, ¿se viene algo o qué? Bueno, ahora tenemos este fin de semana un eventito que es, digamos, es la presentación de la séptima jornada de Cocina al Disco en Montegüey, que la van a presentar acá en Marco Juárez, la están haciendo itinerante, presentaron ya en Belville, la van a presentar en Leones también, y este domingo nos toca a nosotros. Bueno, me invitaron justamente por haber sido el último ganador del evento, fuimos dos años consecutivos, pero justamente el último, y sobre todo de local en Marco Juárez, ¿no? Claro. Así que ahora con Jessica y con Marga nos tenemos que poner el fin de semana, los invito a todos a las 15 horas. Ah, yo voy a estar. Ahí en el anfiteatro vamos a estar cocinando y degustando, digamos, algo de lo que vamos a hacer. ¿Se va a hacer en el anfiteatro? En el anfiteatro, exacto. Ay, qué bueno, qué lindo. Así que, sí, es un lindo lugar, yo creo que va a convocar mucha gente, espero que el día acompañe. ¿Día? Así que es el día domingo, 4 de agosto, 15 horas. 15 horas. Estamos ahí armando, ya hoy estamos ajustando detalles, ya la receta está lista. Bueno, tenemos que empezar a probar, a practicar. Bueno, ya tiene un premio, así que... Sí, este caso, digamos, hemos agregado algo nuevo, pero a su vez pusimos una parte de la receta que ganó el primer año, que son las croquetas de morcilla, porque muchos nos reclaman, che, nunca las hiciste, acá no las conocemos y todo eso. Ahí están, mira. Eso es al estaca, pero bueno, nosotros estamos con el tema ese de, justamente, de revisar un poco cosas distintas, de innovar. Así que, la verdad que nos viene bien presentarlo acá para que la gente sepa, digamos, de lo que ofrece Marco Juárez en cuanto a estos talleres, ¿no? Que se brindan para toda la ciudad. Pero claro que sí, claro que sí. Y si hay alguna señora, ¿se puede sumar al taller? ¿Todavía está a tiempo? El taller está abierto todo el tiempo. Así que puede ir. Digamos, los horarios son de 19 a 21 horas los días viernes, ahí en el hogar de día, para los adultos, de 18 para arriba. Se puede extender más o menos, pero en ese horario, de 19 a 21, y ya le digo, es a pasar un lindo momento. Pero, sí, totalmente. Se cocina, se prueba. Y se pasa lindos. Tomamos mate. Así que, y a veces ganamos algunos torneitos. Que es gente misma del taller, ¿no? O sea, no es gente que salimos a buscar de afuera y nada. No, no, está bien. Son alumnos que están, digamos, en una selección así arbitraria, porque en realidad tampoco es que seleccionamos gente, digamos, este es mejor o peor. En realidad, se trata de ver, digamos, durante todo el año, con la obra y todo eso. Y, bueno, eso acompaña. Y, bueno, la verdad que están siempre presentes, Marga y Jessica están siempre presentes. Le mandamos un saludito a las chicas que no quisieron venir. ¿Qué les pasó? No, no pudieron ir por cuestiones laborales. No, ya sé. Me imagino. Le mandamos un beso grande. Y, bueno, y ojalá que en alguna oportunidad las pueda tener en mi programa. Sí, seguramente. Bueno, el domingo vas a estar invitada como corresponde, como siempre. Así que llegate al stand, vamos a estar cocinando. Ahí va a haber gente, digamos, de técnicos de bromatología que también van a estar controlando todo este tema. Qué bueno. Así que, porque hay que hacerlo como corresponde. Y, bueno, vamos a estar dando más que un espectáculo. En realidad, que la gente vea que, digamos, desde un taller que se hace con mucho esfuerzo desde la municipalidad, con mucho, digamos, ahínco y sobre todo con la colaboración de Carola, de... Sí, a las chicas, que les mando un saludo. Claudia, de Marcos, que en realidad forman parte del equipo. Entonces, son los que nos apuntan todo el tiempo para que sigamos adelante. Así que, a ellos también. Bueno, Gustavo, un placer tenerte. Vos sabés que siempre estamos en contacto. Vamos a ver qué vamos a festejar nuevamente aquí, en el canal. Mucho trabajo. Como quieran. Bueno, bueno, mucho trabajo. Así que, gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación, como siempre. Pero, muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y enseguidita ya volvemos, ¿eh? Así que, no te vayas, ¿eh? No te vayas. Niñas, bien. En su mes aniversario encontrarás un estilo diferente, donde el detalle es el protagonista. Ropa desde los adolescentes en adelante. Visitanos en 9 de julio 270, Marco Juárez. Niñas, bien. Todas las tarjetas, promos semanales, sorteo con tu compra y en redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Niñas Bien, Marco Juárez. Niñas Bien. 9 de julio 270, Marco Juárez. Niñas Bien. En su mes aniversario. En Lomitón Roca nos esforzamos para que disfrutes los sabores de casa y nuestros productos son elaborados con mucho cariño. Hacé tus pedidos y reservas al 491-269 o al celular 15-547-898. Lomitón Roca. Servicio de Estética y Arte, Luquearte, de Julieta Viagyoti. Todas las promos que buscas en peluquería unisex y maquillaje social. Pedí tu turno al 3472-447546 o por Facebook, Juli Viagyoti. Próximamente, Servicio Artístico. ¿Qué esperas? Luquearte. Valkiria. Ya llega la nueva colección de invierno 2019. Pensando en nosotras. Happy Winter. Invierno, acá estamos. Valkiria. San Martín 822, Marco Juárez. H.O.B. Producciones y Empresa General Urquiza presentan cartelera de espectáculos destacados de invierno. 4 de agosto, Festival Provincial de Acordeones. 15 de agosto, Siempre Juntos. 25 de agosto, Alejandro Lerner en concierto. 13 de septiembre, Perfectos Desconocidos. 3 de octubre, Cartas de Amor. Entradas al 03472-426-148-456-148 o www.tuplateavip.com. Pedí tu plan con tarjeta Marcos Juárez. Invita, Multimedios VIP y ESA, Expo Salud y Ambiente. Arcángel Moda te ofrece las mejores marcas de ropa. Pascornu, Buriak, María Bacur y muchos más. Modelos únicos para cada evento. Encontralas en Belgrano 748 Marcos Juárez o en Facebook Arcángel Moda. Bueno, como saben, tenemos Sandrita que estamos haciendo videíto. ¿Por qué? Porque queremos saber la palabrita. Las chicas están anunciando ahí que no saben cuál es la palabra. La palabrita es desfile. ¿Por qué? Porque tenemos que desfilar. ¿Sabés cuándo? El domingo. Domingo, 5 de la tarde, en el viejo bar. Desfile, show. Las protagonistas, adivinás quiénes son. Las mujercitas. Ahí tenemos el flyer. Qué lindo, mujeres y mujercitas. Viejo bar, a beneficio de la guardería IJITUS. Ahí tenemos todo, todos los flyers, todo, todo, todo. Ahí lo tenés. Así que, increíble, ¿no? Pero la palabrita es desfile. ¿Por qué? Porque se viene este evento importante en el viejo bar. Ya recibo a mi próxima invitada, ¿eh? Vamos a recibirla. Por supuesto, ya está aquí. Una divina total. Hola. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias. Silvia Poeta está presente aquí. Hoy nos viene a visitar. Y la verdad que es un placer tenerte, mujer. Gracias. Otra vez. Sí. Qué lindo. Pero por algo muy importante. Sí. Creo que esta es la última vez que hago una nota. Ay, mi amor. Para este evento tan importante. Bueno, ella nos va a contar. Ella es reikista. Tiene, sabe hacer cuencos. ¿Qué más? Biodecodificación biológica. ¿Cuántas cosas, Silvia? Sí. 20 años de trabajo personal. Mirá si te he seguido. Y nos hemos seguido porque realmente cuando hacía cuencos, iba y te sirve. Sí, he ido. Y siempre te venís para nuestros lugares aquí. Tengo gente muy querida acá, de verdad. Que a veces por falta de tiempo no puedo visitar, no puedo estar. Pero en estos 20 años he hecho unos lazos muy profundos con gente muy querida acá en Marcos Juárez. Qué bueno. Qué lindo. Amiga, bueno, para toda esa gente que te sigue, obviamente, por supuesto que es un placer tenerte en Mujeres, como siempre. Y con algo muy importante que se viene ahora y vos nos venís a invitar. Otra vez. Otra vez me venís a invitar porque es muy interesante. Es muy interesante desde el lado de que Estela Maris Maruso tiene su Fundación Salud en Buenos Aires. Y ella es una disertante internacional en el área de la psico-neuro-endocrino-inmunología. Parece un trabalengua. Ay, sí, qué difícil. Y para acceder a estos talleres uno tiene que viajar a Buenos Aires, tiene que, todo lo que implica estar en una ciudad tan grande, incomodarse, buscar alojamientos. Y hace cinco años, yo ya te lo comenté, hace cinco años que estoy escribiendo a la Fundación Salud para que venga Armstrong y la zona, y ustedes pertenecen a esta zona tan linda, para que todas las gentes de este lugar puedan acceder a este taller de dos días, el 17 y el 18 de agosto, en Armstrong, en el Salón del Modaró, donde ella va a estar disertando un taller intensísimo sobre las emociones y la recuperación de la salud. Todos somos ya a esta altura de la vida, somos muy conscientes que las emociones nos afectan el 80, 85% en nuestra salud. Más un entorno, más los genes hereditarios, más un montón de cosas que, de acuerdo a nuestra manera de pensar y sentir, podemos cambiar nuestra actitud de vida y, por ende, nuestra salud. Qué bueno. Sí, hermoso. Es muy interesante para la gente. ¿Cómo tiene que hacer para anotarse? A ver, contame un poquito. Yo, a todas las personas, he puesto en todas mis redes sociales que se conecten conmigo a través de WhatsApp. Mi teléfono es 3471-529630. Estoy mirando la placa porque anoche, anoche el Consejo Deliberante, que ahí están todos los concejales, fue declarado de interés municipal el taller de Estela Maris Maruso. Y me han agradecido todos los concejales de Armstrong esta movida. Y, María Rosa, yo quiero añadirte algo más. Este taller tiene un costo de 3.000 pesos los dos días, que siendo la magnitud de la disertante que viene, no es caro. Y te lo digo porque las capacitaciones que estoy pagando en Rosario tienen costo algunas de 6.000 pesos y algunas un poco más. El remanente que quede, después de haber cubierto los gastos que se ocasionan por traer a Estela Maris Maruso, será donado al hospital local. Y a mí me llena de satisfacción saber y poder relacionarme con las personas y poder entender un poco por qué quieren estar en el taller. Porque cada una me cuenta un poquito de su historia y ese es el beneficio más grande que yo tengo de esta movida. Qué bueno. Muy interesante la invitación. Ya la hicimos también en nuestra página, señora. Y otra cosa me faltó. Sí, a ver, dígame. Ahí, aquí en Marcos Juárez está Ana Claudia Miguel de Danieli, que es amorosa, que contrató una Traffic. Así que las personas que no tienen con qué movilizarse, yo le pasé a Jessy el teléfono y pueden conectarse con Claudia para que las personas vayan y vengan despreocupadas del manejo. Teniendo este evento tan cerquita, es lindo ir y volver, porque empieza a las 10 de la mañana, hay un break a las 13 horas, arranca a 14.30 y termina a las 19. Es una hora relativa linda para volver. Claro, sí. Están muy bien organizadas. Muy bien. Y entonces ya queda solamente que repitas vos el número de teléfono. Mi teléfono es 3471-529630. Me mandan un WhatsApp y yo les saco todas las dudas que pueden tener. Y este taller está focalizado al público en general, pero especialmente personas que estén transitando una enfermedad, familiares de personas que están transitando una enfermedad, ya que Estela Maris Maruso tiene en la Fundación Salud un programa que es para, programa de asistencia y ayuda para personas oncológicas y que hace un acompañamiento muy especial y minucioso. Entonces, de este tema sabe muchísimo. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, vamos a estar acompañándote todos, porque esto se va a realizar el 17 y 18 de agosto. Así que, bueno, agradecerte. Agradecida a toda la gente de Marcos Juárez que ya están diciendo presentes. Ya hay 100 inscriptos y el taller tiene una capacidad para 130 personas, así que los lugares que quedan son pocos relativamente para el caudal de gente que van a estos eventos. Gracias. Muy bien. Eternamente agradecida. Gracias, amor mío. Gracias. Estamos siempre en comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a un nuevo corte, señor director, y volvemos enseguida. No te vayas, ¿eh? No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas, nos vemos en la próxima. En sus dos locales, Juan B justos 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos enseguida hasta el talle 130. Seguinos en Insta Narcisa Marcos Juárez. Cuando compras alimentos por las redes sociales, no sabes dónde y en qué condiciones se elaboran. Como consumidor, tenés derecho a conocer la procedencia de la comida que vas a consumir, la forma en que se manipula y las condiciones de higiene en las que se produce. A la salud pública la construimos entre todos, con el compromiso de cada uno. Consumí alimentos seguros de comercios habilitados. Cuídate y cuida a los que más querés. Es un mensaje de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Marcos Juárez. Herencia de Fuego de Ignacio Moyano, Servicio Tradicional de Comida. Consultas al 03472 1544 9954. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Herencia de Fuego. Preparamos eventos para empresas. Herencia de Fuego de Ignacio Moyano. El doctor Juan Daniel Lisi informa que se ha prorrogado por tres años la moratoria para la jubilación a mujeres. Consulte ya para empezar a aportar y tener la jubilación a los 60 años. Doctor Lisi, Chacabuco 892 de Marcos Juárez. Teléfono 3472 530 608. Cuando se trata de una emergencia, un minuto hace la diferencia. Un servicio completo de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias asistidas con los mejores profesionales y la tecnología médica más avanzada. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. En todo momento, en todo lugar. Emergencias Sammy. Emergencias Sammy. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. Emergencias Sammy, ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos. Nuevamente, ¿viste? No te dejo. Estamos aquí para acompañarte, como lo hacemos siempre. Y ya tengo a mi próxima invitada, que ya la tengo ahí escondidita, y la vamos a presentar, por supuesto. Ya está aquí Maru Bonaudo, contadora. Adelante, hermosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Pase, la sentamos, siéntese. La verdad que es un placer tenerte. Muchas gracias, mi placer es mío. Antes que nada, hago una aclaración para no tener problemas con colegas. Soy administradora de PIN, no contadora. Sí, vos me mandaste toda tu... Pero, ¿viste? Yo como lo asumía a que también era. Ya te... Porque tenés mucho para contarnos de toda tu actividad. Sí, pero... A ver, deceme un poquito. Bueno, te cuento. El tema que hoy nos convoca era monotributo. Sí, perfecto. O lo que se llama actualmente régimen simplificado, unificado. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, el monotributo es un régimen tributario que se creó para que las personas pudieran estar dentro de lo que es el sistema tributario sin pagar IVA o pagar, por ejemplo, ganancias, que son impuestos de grandes contribuyentes. El sistema lo que nos permite es estar dentro de lo que es la ley del régimen tributario y, por lo tanto, poder ampliar nuestras expectativas de mercado y poder trabajar en base a lo que dicta la ley tributaria. O lo que se dice normalmente, no tener problemas con AFIP. Claro que sí. Bueno, yo me adelanté como para decir, pero todo lo que vos realizás es increíble, porque tenés un montón de títulos. Me empecé a, como que, digo, esta chica, bueno, algún título más, a ver, cuénteme, cuénteme de todo lo que me contó todo. Bueno, hice de todo un poco. Yo me defino como una gran estudiosa y en mi caso lo primero que hice fue estudiar administración de pequeña y mediana empresa. Luego fui estudiando lo que es el trayecto técnico pedagógico de auxiliar docente, porque siempre fue una rama que me interesó muchísimo. Y tuve la posibilidad de estar en Córdoba y dije, bueno, lo hago. Así que, bueno, se dieron varias opciones que me permitieron hacerlo. Jamás ejercí en eso, pero... Pero está haciendo un montón de títulos. A los que nos gusta la docencia es como que uno a dónde va toma recursos de ese trayecto. Luego tuve la posibilidad de estudiar auditora ISO en un laboratorio donde trabajé. Bueno, necesitaban certificar esta normativa y, bueno, yo fui, me presenté como candidata y, bueno, estudié lo que es la capacitación en ISO 9001 y en la norma específica de laboratorio, que es la 17025. Y luego, por interés personal y querer estudiar y formarme en el tema, estuve haciendo lo que es el diplomado en perspectiva de género. Así que... ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sí, sí. Justamente como me generaba muchas inquietudes y había muchas cosas que quería ir desandando por la parte más del estudio, dije, bueno, lo voy a hacer. Y la verdad que fue un camino que me aportó muchísimo y que me resultó muy valioso. Así que... Qué bueno. Esto de conocer desde lo académico, más allá de lo que uno pueda ver desde lo visual o desde lo que escucha. Así que fue una linda experiencia. Pero es tan joven con tantas cosas que ha hecho, señorita. Aparento muy joven. No, 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 no aparenta, es joven. Pero, bueno, ya nos contó, vio, señora, nos contó todo esta mujercita, nos contó todo lo que hace, todos los títulos, todo lo que tiene, pero yo la llamé por algo muy importante, que es monotributo. Y la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre monotributo social y monotributo promovido? Bien. Monotributo social es como un régimen que se creó, aparte de lo que es el monotributo tradicional, en donde la persona que no posee los ingresos como para pagar todos los aportes que tiene el componente de monotributo, puede optar solamente por pagar el impuesto que le permita trabajar. Es decir, estar dentro del sistema, pagar lo que es la contribución tributaria, pero no hacer el aporte a lo que es jubilación y obra social, que son los otros aportes que uno puede realizar a través de un monotributo tradicional. Y monotributo promovido es un régimen especial que se creó para aquellas personas que le faltaban años para jubilarse y podían aportar a partir de este monotributo promovido esos años de aporte que le faltaban para poder jubilarse. Así que hay una diferencia. Exactamente. Por eso. ¿Y cómo es el tema este de la facturación? Porque estamos todos medio confundidos. Electrónica. Sobre todo de... Bien. ¿Le toca? Porque la chica dice, ¿me toca a mí también facturar de esa forma? Todos. Bien. Todos. A partir de este año, el mes de abril de este año, todos los monotributistas, independientemente de su categoría, tienen que emitir factura electrónica. ¿Sí? De todos modos, y hago siempre la observación en esto, AFIP también exige desde su reglamentación que el facturero manual lo tengamos. ¿Esto con qué objetivo? Si en algún momento yo no tengo acceso a internet o se cae el sistema de AFIP, que es el que me permite facturar, yo puedo apelar a la factura manual. Así que el facturero manual lo tengo que tener siempre al día y siempre a mano por las dudas. Ah, mire. Eso sí, no puedo hacer todas las facturas manuales. Claro. Tengo... Eso es como una eventualidad. Es por un motivo especial. Claro. Exactamente. Por un motivo especial. Exactamente. ¿Y cuál serían las ventajas que tengo por ser monotributista? Bien, en primera medida, que para mí hoy es fundamental, el monotributo nos permite hacer un aporte a los haberes jubilatorios, que eso es fundamental. Bajo nuestra ley de jubilación tenemos que aportar 30 años. Y con el monotributo podemos hacer ese aporte sin necesidad de estar trabajando en relación de dependencia. Perfecto. Por otro lado, otro de los beneficios es la obra social. También es fundamental. Y si hay menores a cargo o personas a cargo, yo también las puedo añadir en esa obra social. Así que es un gran beneficio que hoy por hoy tenían personas que, por ejemplo, estaban en relación de dependencia laboral. Con el monotributo yo puedo hacer estos dos aportes fundamentales, que son obra social y jubilación. Y por otro lado, que para mí como administradora en mi expertise es como fundamental, el hecho de poder estar en regla a la hora de promover mi emprendimiento, de promover aquello a lo cual yo me dedico. ¿Sí? Esto de poder salir tranquila, ofrecer mi producto o mi servicio, porque estoy justamente tributando. En regla. En regla. Exactamente. Que es muy importante. Es fundamental. Por eso, bueno, a esas emprendedoras que todavía les falta anotarse o hacer este trámite, es muy importante que lo hagan. Yo le hablo a las chicas que emprenden. Esas chicas que emprenden, ¿para qué, por qué? Es la pregunta, ¿no? Bueno, ellas son un grupo que hoy en día para mí es vital que tengan un monotributo activo porque si quieren participar de una feria, si quieren ofrecer su producto, su servicio a una fábrica o a una entidad, tienen que tener un monotributo activo y poder emitir una facturación. Perfecto. ¿Un teléfono suyo? ¿Si alguien de las chicas te quiere consultar? Sí, cómo no. ¿Eh? ¿Puede ser? A mí me encuentran en Estudio Volati. Sí. Así estoy trabajando. Y si no, el teléfono personal mío es 3525-646136. Ay, qué largo. Es un número largo. Pará, decímelo de nuevo. Es característica de otra ciudad. Ah, perfecto. Eso es un número largo. Pero si no, me pueden encontrar en el Estudio Volati. En el Estudio Volati, ¿qué está la dirección? En San Martín 853. Perfecto. Aquí está arquita del estudio. Amiga, un placer tenerla. El placer es todo mío y, bueno, a disposición. Y yo te espero. Te espero en la radio también, ¿eh? ¿Cómo no? Te espero porque tenemos mucho que contarles a las chicas que van emprendiendo y que cada una quiere hacer su caminito comercial y todavía les falta asesoramiento, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, gracias. Yo me voy un poquitito, chicas. Si me siguen un poquitito aquí, contarte nuevamente la invitación que tengo para hacerte para este día domingo. Presta atención. ¿Quiénes van a ser las protagonistas? Obviamente. Y protagonistas. Y chicos y chicas, ¿eh? Atención, ellos también van a estar presentes en este gran desfile. Show. Microemprendedoras que también van a estar exhibiendo sus trabajitos. Todo, todo, todo lo vas a tener este domingo en el viejo bar. 17 horas. No te lo pierdas, ¿eh? A beneficio de nuestra querida guardería Ijitus. Y ahora me voy a recibir a Carmen. ¿Qué tal, Carmen, querida? ¿Cómo estás, mujer divina? Qué linda. Qué lindo tenerte. Bueno, como todos ya la conocen, ella es Carmen Serra, ella es abogada. Estuvimos hablando un poquito los otros días, acompañadas de un cafecito, de estos temas de uniones convivenciales, ¿no? ¿Qué tema? Un temita que fue abordado a partir de agosto del 2015 por el Código Civil y Comercial frente al principio de realidad. Vos me dirás, ¿qué es el principio de realidad? Eso, ¿qué es? ¿Qué es la realidad? Señora Espíritu, escuchen. Bueno, el último censo del 2010 revela que de 16.730.000 personas que están en pareja o casadas mayores de 14 años, el 61% está casada y el 39% vive en pareja. Lo que significa, del 2010 al 2019 hay un buen trecho y, digamos, proliferan las uniones convivenciales antes llamadas parejas de hecho o concubinato, con sentido peyorativo. Ajá, claro que sí. Bueno, a ver, ¿qué se considera con esto de la unión? Sí. Bueno, en el capítulo 3 del Código Civil y Comercial y en los artículos 509 a 528, los legisladores definen estas uniones convivenciales como relaciones afectivas entre dos personas de igual o distinto sexo que de carácter notorio, público, singular, conviven y comparten un proyecto de vida en común. Vale decir, la unión convivencial contemplada por el Código Civil tiene que ser monogámica, pública, no oculta y conocida por todos. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. ¿Qué pasa? Definir la unión convivencial, digamos, no es nuevo. Lo que es nuevo es la contribución que hizo el Código Civil y Comercial al tema. Porque, ¿qué hicieron los legisladores? Le dieron categoría a las familias que surgen de una unión convivencial. Vale decir, le dieron una categoría legal y deberes y efectos a los integrantes de esas uniones convivenciales. Porque antes decíamos, bueno, esto es matrimonio y aquellos son las uniones convivenciales, no uniones convivenciales, los concubinos. Claro. ¿No es cierto? Con sentido peyorativo. Bueno, no solo se los contempla legalmente, sino que se trae como novedad registrar las uniones convivenciales. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Cómo se registra esto? ¿Qué hay que hacer? Porque eso es lo más importante que yo quiero que le diga a las chicas. Perfecto. Y a los chicos, ¿no? Porque a ellos también. Sí. El registro no es obligatorio. El registro es optativo. Pero la persona que escribe su unión convivencial obtiene un certificado en el cual se dice que él es conviviente. Y, digamos, ahí empieza la protección que puede brindarle las leyes. Este registro estaba pensado para efectuarlo en el registro civil y capacidad de las personas de cada localidad. Pero no ha llegado todavía a nuestra ciudad y se efectúa en la ciudad de Córdoba, en la calle Caseros 536. Escuche, señora. Eso. Aquí todavía, si vos querés registrarlo, no lo podés hacer. Tenés que ir a Córdoba y hacerlo en Córdoba. ¿Verdad? O sea, supongamos que yo decidí con mi conviviente que no quiero inscribir la unión convivencial. Como no es obligatorio, cuando necesite acreditar que soy conviviente, porque quiero que se me respeten ciertos derechos, puedo hacerlo con otros medios de prueba. Como, por ejemplo, utilizando testigos. Claro, como habíamos hablado. Tener testigos. Tener testigos, porque como es monogámica, no oculta, pública, notoria, digamos, es fácil comprobar la existencia de la unión convivencial. Pero, para registrar, hay impedimentos. ¿Cuál? Por ejemplo, impedimentos de edad. No pueden registrarse uniones convivenciales cuando los convivientes son menores de edad. Perfecto. Ese es un... Bueno, eso. Bueno, ustedes, nosotros sabemos que en el matrimonio... Para casarse y son menores, tienen el consentimiento de los padres. Tienen que tener el consentimiento de los padres. Perfecto. Hay también impedimentos de parentesco. O sea, los convivientes que se inscriben no pueden ser parientes. Ni en línea recta, ni colateral, ni afines. No tienen que ser parientes. Incluso, digamos, hay problemas cuando se pretende que se constituya una unión convivencial entre hermanos adoptivos. ¡Ay, Dios! O sea, depende si la adopción es simple o plena. Que es tan amplio esto, Carmen. Es amplio el tema. Yo digo que cuando quiero hacer un trámite de esta magnitud, ¿no? Tengo que consultar a un profesional. Sí. Porque el código, como decimos, el nuevo código civil, contempla un montón de cosas. Correcto. Que por ahí nos queda siempre algo como en el tintero. Entonces, muy importante para no sorprendernos después ante una situación que pueda llegar a ocurrir. La muerte de algunas de las dos partes o algo así que después pensamos que nos debería tocar algo y por ahí no. No pasa. No pasa. Eso es muy importante. Es importante esta regulación para prever conflictos cuando cesa la convivencia. Porque puede cesar por muerte, puede cesar por consentimiento, por acuerdo entre las partes, puede cesar porque uno de los convivientes no quiere continuar. Claro. Entonces, bueno, ahí los mayores problemas surgen al cese de la convivencia. Sí, sí, ahí es después la problemática, ¿no? La problemática, sí. Entonces. O sea, decíamos que una de las novedades es la posibilidad de registrar la unión. Y otro aspecto importantísimo son los pactos de convivencia, que son especies de contratos bilaterales. Dos personas que se ponen de acuerdo. Claro, formar un contrato. Claro. ¿Y qué puede contener ese contrato? Puede decir, por ejemplo, que en vez de hacerse cargo del hogar, hacerse cargo de los gastos del hogar, la esposa, que lo haga el esposo. Y que la esposa se va a dedicar a criar a los chicos. Puede decir cuáles son los bienes propios, digamos, de cada uno de los convivientes, para respetarlos. Puede decirse que, por ejemplo, la separación de los bienes en el momento de la ruptura, se haga el 50% como en el matrimonio. O sea, que haya una comunidad de bienes. O bien, que haya una participación diferenciada, que uno recibe el 70% y otro el 30%. Todo es como un contrato. Un contrato en el cual se pueden poner de acuerdo, digamos, para el desarrollo de la convivencia y también en caso de ruptura de la convivencia. Claro, claro que sí. Carmen, es divino este tema. A mí me apasiona, te digo, pero estamos cortos de tiempo, como siempre. Nos quedó, obviamente, algo más. Pero yo quiero que vos digas, ¿cuál es tu teléfono para alguna de las personas que quieran consultarte por este tema? Mi teléfono es 03472, el fijo, 442-515. Y el móvil, 03472-1562-9194. Perfecto. Desde ya los espero. Claro que sí. Tu dirección. San Luis 172. Bueno, ¿en qué horario estás en tu estudio? Es difícil de encontrarme. Como todas las chicas. Es increíble. Es difícil de encontrarme. Es increíble. Pero si se ponen en contacto por teléfono, los voy a recibir con mucho gusto. Recuerden que no cobro la consulta. Qué bueno. Atención, chicas. Atención. Mirá qué servicio. Amor mío. Tenemos que seguir con este tema. Te quiero, María Rosa. La seguimos la radio. La seguimos. A 104.1, nuestra querida Radio Mujeres. Amigas, queridas, ¿vamos al sorteo? No tengo ninguna secretaria. Y la almita, ¿qué pasó? A ver, ¿qué tenemos? A ver, Miguel 766. Miguel 766. Vengan a buscar la caña hoy, porque la tienen que tomar. Miguelito, usted se viene y mañana tempranito se la toma. Mi amigo, la gente de Malía divina. Lucianito, te quiero, ¿eh? Bueno, y además, ahora vamos con el otro sorteito. ¿Qué le está filmando? Así las chicas saben. Bien. Amelia, querida, usted anote, ¿eh? Luciana Juárez. Lucianita, te tenés que comprar los anteojos. Tenés que ir. Tenés que ir a comprarte. Mundo visual. Te espera, ¿eh? Bueno, Lucianita Juárez. Y a ver, ¿quién se gana la entradita para esta mujer divina? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Emoción, emoción. Chan, 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 chan. Anto 234. Anto, vení a buscarla porque yo la sorteo de nuevo, ¿eh? Anto 234. Mira esto, qué dulzura, qué divina. Mi queridita amiga de Narcisa. Mirá, qué hermoso corazón, ¿eh? Para enamoradas. A ver, ¿a dónde están las enamoradas esas? ¿Están ahí? A ver. Lina, 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 estás enamorada, Lina. Lina, veas 281. Lina, te espero, te espero esta tarde, vení a buscar los premios, por favor, te los digo. Sí, mi querido, Richa. Bueno, me tengo que ir, yo tenía una capita que quería mostrársela, pero se la llevaron, chicas, se la van a poner ustedes. La capita de Narcisa, después me saco una foto. Divina, pero como hoy hacía calor, hacía un calorete bárbaro. A ver, venga, tráigame la capita, venga, venga. Mi, por supuesto, es así. Quiero que la veas porque está hermosa. Hermosa, preciosa, divina y mi querida Jessy me la trajo, viste, como me ayudan las chicas. Bueno, Richard, ya está, ¿ves? Ahora estoy completa, es divina la capita. No, no, porque si no, está incompleta. Me voy, no me extrañen, ¿eh? Me voy, agradezco a todos por acompañarme, como lo hacen siempre, gracias, gracias, gracias. Y como siempre, te digo, no está la almita para decirme, no te olvides de ser feliz, ¿eh? Como siempre. Nos vemos el miércoles, ¿eh? Un tiempo dedicado a nosotras, para actualizarnos, para entretenernos, para enfocarnos en los temas más importantes, para conocer todo lo que pasa y lo que nos motiva, para vos y para todas. Un tiempo para dedicarnos a todas las mujeres y a la familia. Para acompañarte en tu día a día.